Yeah, yeah, yeah Black, pink, and yellow, yeah Yeah, yeah, yeah Tierno es el lugar, después un amargo bye Por cada locura hay altos precios a pagar No hay respuesta clara, ves, yo nunca me negaré Solo arruino este amor, soltar mi emoción La que golpea soy yo, aquí de nuevo soy yo Y soy adicto, no, dámelo más por favor Y no te hice, yo nunca miré, no te importó el poder caer Te gusta la fuerza, si tanto es el libro que lleva Y estas emociones que yo siento por ti Mírame, mírate, ¿quién es que? Sustre más que ahora Si tú, ¿quién más? Si lloras, lágrimas de sangre Me sentiré muy mal Si tú, ¿quién más? ¿Qué debo hacer? Si soy tan débil que no lo soporto Y fijo que no puedo ver Que debo terminar con este mal amor Let's deal with love Yeah, 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 yeah Ram, pa, pam, pa, pam, pa, pa Let's deal with love Ram, pa, pam, pa, pam, pa, pa Me siento culpable Pues estar con él me vuelve Dices que soy loca Gracias, baby Y me lo preocupas Me tienes tan mal Eres mi favorito Pero tú y yo somos un peligro Y qué bien Ya lo ves Tú y yo Mentimos y ya Gracias Y qué más da Te voy a olvidar Pero lo siento No me harás Lamentarlo ¿Qué debo hacer? Si soy tan débil que no lo soporto Y me vengo a rober Quiero terminar con este amor Let's deal with love Yeah, 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 yeah Ram, pa, pam, pa, pam, pa, pa Let's deal with love Ram, pa, pam, pa, pam, pa, pa Comprometer amor Te hará llorar Oh, creamos un amor Que te matará Yeah Hay que matar este fruto Y sé pero verdad Hay que matar este amor O él te matará Matar este fruto Y sé pero verdad Hay que matar este amor Hay que matar Let's deal with love ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!